cómo estás me da mucho gusto saludarte mi nombre es abraham y este es el canal de mix bits aquí nos gusta hablar de tarjetas de crédito de débito de las fintechs y te damos consejos para que cuides tus finanzas personales y bueno vamos rapidísimo con bueno lo que viste en el título del vídeo y es que fondeadora nos deja entrever los próximos lanzamientos lo que pudiese ser que llegue más rápido de lo que esperamos y a qué me refiero estuvo mandando correos electrónicos a sus usuarios en ellos me incluyo yo porque yo utilizo fondeadora y es que a qué voy con esto hace unos días no sé si recuerdas que te había traído la noticia de que fondeadora estaba actualizando sus cuentas bancarias que las cuentas que digamos son de miembro fundador o las cuentas que empezó a ofertar inicialmente cuando empezaron sus operaciones pues iban a dejar de funcionar esto debido a una actualización que está haciendo fondeadora para que sus clientes migren a una nueva cuenta actualizada que obviamente ya estaría regulada porque si tú no sabías en un principio las fintechs no estaban reguladas ahora ya pero lo hacen adquiriendo algunas sofipos algunas instituciones que sí cumplen con las regulaciones mexicanas es por ello que fondeadora empezó a invitar a todos sus usuarios a migrar a sus nuevas cuentas te decía que eso ya te lo había platicado en un vídeo anterior si no lo has visto te voy a estar dejando aquí un enlace para que vayas a ver ese vídeo de lo que vamos a hablar en esta ocasión es que está llegando un comunicado a todos los usuarios de fondeadora donde se dejan entrever algunas características que podrían lanzar próximamente y la verdad es que se ven muy interesantes pero bueno vamos a ir revisando el comunicado que nos envía fondeadora dice hola debido al fin de la relación con financiera sustentable a través de la cual se abrió tu cuenta es necesario que ésta sea cancelada transfiriendo tu saldo a una nueva cuenta en fondeadora o a otra cuenta bancaria de tu elección te decía que ya fondeadora había comunicado que retiraras tus recursos porque las cuentas que venían con la tarjeta de débito que no utilizaban el código qr van a quedar canceladas es por ello que nos invita a disponer de nuestros recursos más abajo dice recuerda que fondeadora es ahora marca y tecnología de apoyo múltiple sadcb a través de la cual podrá seguir siendo parte de nuestra comunidad de más de 400 mil usuarios y tener acceso bueno a lo que ya sabemos no a fondeadora de metal en teoría rendimientos del 5% anual tu tarjeta qr infoles y bueno todos los beneficios que nos ofrece fondeadora pero más abajo viene algo que de hecho ellos lo ponen entre paréntesis y dice spoiler y de esto es lo que la verdad me emociona mucho sobre todo si tú eres cliente o clienta de fondeadora la usas como tu tarjeta principal y de que te estoy hablando nos dice fondeadora por último spoiler alert podrás acceder a nuestros próximos lanzamientos wallet muy top para que pagues de forma más segura a través de tu dispositivo wow amigos la verdad es que nunca hubiese esperado que fondeadora se fuera a actualizar para poder utilizar nuestra tarjeta de débito o bueno nuestra cuenta de fondeadora con nuestro dispositivo celular a qué vamos con esto claramente podría tratarse de la integración de fondeadora a apple pay o a google wallet vamos a esperar a ver qué nos dice fondeadora digo ya nos están dando por ahí algunas pistas pero seguramente va a ser eso vamos a poder integrar nuestra tarjeta de débito a nuestra billetera digital después nos dice apartados para que puedas ahorrar y administrar mejor tu dinero esto la verdad es que viene a potenciar realmente fondeadora vamos a poder tener ahí algunos apartados para digamos ir guardando dinero irlo apartando y acostumbras a destinar dinero para tus gastos mensuales por ejemplo la verdad es que es una característica muy buena que si es de reconocer de algunos bancos que ofrecen este tipo de instrumentos después dice rescate para seguir usando tu tarjeta aunque no tenga saldo eso se escucha muy interesante puede ser lo que anunciaron hace algunos meses que en sí no se concretó pero puede tratarse tal vez de los préstamos en efectivo y después por último dice crédito el producto que siempre has querido puede ser lo mismo tal vez algunos préstamos en efectivo alguna línea de crédito que pudiese ser asignada a nuestra tarjeta no lo sé vamos a estar muy atentos amigos a ver qué nos dicen nuestros amigos de fondeadora y bueno qué es lo que van a lanzar más adelante y nos enmarcan algo muy importante más abajo nos dicen que debes de considerar que con tu nueva cuenta si es que haces el cambio vas a recibir una nueva tarjeta y una nueva cuenta clave así es que si quieres tener acceso a estos beneficios que nos está dando fondeadora que nos está adelantando pues ya sabes tienes que actualizar tu tarjeta de débito bueno tu cuenta cancelar la antigua aperturar una nueva te decía al inicio del vídeo como lo sabes bueno si tú eres de las personas que fue miembro fundador o fundadora o también tienes la tarjeta de débito que todavía viene la numeración en la parte de atrás pues esa ya no te va a servir tienes que cancelarla y aperturar una nueva cuenta desde la aplicación igual si quieres algún soporte alguna ayuda sobre tu cuenta lo puedes hacer todavía desde la aplicación que tienes instalada en tu celular y desde ahí te pueden resolver cualquier duda déjame por favor aquí en los comentarios del vídeo qué piensas de esto que está próximo a lanzar fondeadora si crees que vaya a llegar la integración con billeteras digitales si crees que vayan a lanzar la tarjeta de crédito o algunos préstamos y también si tienes alguna duda adicional por favor déjalo aquí en la sección de comentarios que ya sabes que con gusto te voy a estar contestando si te gustó el vídeo dale like no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte al canal muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima bye